Con la finalidad de seguir resistiendo a los pobladores afectados por el huracán Max del pasado mes de septiembre, la Cruz Roja Mexicana, a cargo de la delegada en Guerrero, Susana Palazuelos, entregó ayuda humanitaria a más de 100 familias del municipio de San Marcos, entrega que se llevó a cabo en las instalaciones de la benemérita institución. Estamos entregando dos catres, un kit de cocina, una bicicleta, despensas, y también les estamos entregando repelentes para Mosco y, como les digo, la bicicleta por casa, una bicicleta por casa. Entonces estamos muy contentos de poder apoyar a todas estas comunidades. Hoy empezamos ahorita con estas 100 casas, que padecieron mucho porque el río creció tanto que se llevó todo lo que tenían. Así es de que después de hacer una evaluación... Por su parte, Silvestre Villanueva Hernández, presidente de Cruz Roja Delegación San Marcos, indicó que seguirán entregando ayuda humanitaria en propia mano a las personas afectadas. Ahorita estamos con las personas que necesitan más la ayuda. Posteriormente se va a hacer otra investigación para ver cuántas personas podemos ayudar más y de esa manera tratar de contribuir en lo que más se pueda. Ya que Cruz Roja, aparte de tener sus servicios de eficiencia, también tenemos la ayuda humanitaria en todo lo que nos es posible. Dagnificados de la colonia Emiliano Zapata de San Marcos, agradecieron a todas las personas que se solidarizaron con alimentos y artículos. Yo le doy las gracias por habernos dado este apoyo, gracias porque la verdad perdimos casi todo en la casa y ellos lo saben pues. Porque sí, la pérdida, definitivamente todo. Pero damos gracias a Dios que fue en el día porque estamos buenos y sanos todos. No, pues le doy gracias a la doñita porque fue la única que nos visitó y nos dio esa vez una despensa. Y le pedimos que nos diera otra cosita y sí, vino. Gracias, gracias doñita. Susana Palazuelos, delegada de la Cruz Roja en Guerrero, agregó que con esta entrega suman 80 toneladas de ayuda humanitaria en la entidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.